El sonar de las campanas despertaría a los pueblerinos, en señal de que algo ha ocurrido y que deben dirigirse a la plaza. Mientras, Yuta y Saori se subieron a un pequeño palco de roca de un poco más de dos metros de alto por tres de ancho. Este lugar también era usado por los monjes en los días festivos o en las meditaciones donde participaban todos los habitantes. Se escuchó el primer campanazo. No hubo reacción. Ákira, de un salto, subió a un árbol a unos cuantos metros de distancia y se escondió entre sus ramas. La noticia que debían dar ya era suficientemente atroz como para sumarle lo que este joven les había revelado. Segundo campanazo. Se escucharon murmullos y algunos gritos ahogados. La guardiana comenzó a sentir cómo aumentaban los latidos de su corazón. Para el tercer campanazo, los amateros empezaron a salir de sus hogares, caminando con precaución y temor hacia la plaza. Un llamado de reunión. A esa hora no podía ser algo bueno. Para el quinto campanazo, ya casi todo el pueblo había llegado. Los viejos monjes esperaban con rostros apacibles y tranquilos, como era de esperarse. Ya no se escucharon más campanas. Shunrei corrió en busca de su abuela, que daba lentos pasos hacia la plaza. Una vez reunidos todos, Yutablo. Buenas noches. Lamentamos despertarlos a estas horas, pero algo ocurrió y es indispensable comunicarlo. Debajo del palco se hallaban en fila el resto de los guardianes, con sus manos tomadas por detrás y miradas serias al frente. Unos pasos adelante de ellos, el capitán de los guardianes. Un hombre de 28 años, con marcas en su cuerpo que denotaban su experiencia en el campo de batalla. Ninguno de ellos habló al llegar. Un par custodiaban la entrada trasera del pueblo, pero fueron alertados por el llamado a la reunión. El resto descansaba al igual que todos. Esta noche, la guardiana Saori Minerva se ha visto obligada a asesinar un drogo. Las palabras flotaron en el aire. Lo dijo sin más. El asombro se vio reflejado en los rostros de los allí reunidos. Incluso algunos guardianes perdieron la seriedad en sus expresiones, salvo por el capitán, quien permanecía inmutable. Se escucharon llantos, gritos, insultos hacia Saori, cuando Yuta subió el tono y pidió silencio, pero a nadie le pareció importar. Hasta que uno de los monjes, de una edad avanzada, pero no tanto como los otros, levantó la mano y el pueblo cayó. Eran grandes y pacíficos hombres. Antiguos guardianes, respetados. Hizo una señal al joven para que continuara. Así, Yuta explicó con detalle lo ocurrido, omitiendo con mucha delicadeza la aparición de Akira. La guardiana patrullaba, el grito, Shunrei y el drog. Lo que éste pidió, la decisión de Saori ante eso y la promesa de guerra. También explicó de dónde provenía el SK y la fuerza de su clan. Calculamos que llegarán aquí para dentro de cuatro a seis o siete días, como mucho. Hizo una pausa bajando la mirada un segundo y concluyó. Soy un guardián, al igual que Saori, y en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Por Shunrei o por cualquiera de sus hijos. Piensen en eso antes de juzgarla. El silencio continuaba y muchas miradas asesinas se clavaban en la niña de ocho años que lloraba nuevamente, pero esta vez en brazos de su abuela, como también sobre la guardiana, que se mantenía firme y decidida junto a Yuta. Aunque por dentro la recorría un gran temor. Luego de unos minutos, el monje que había pedido silencio, anteriormente, habló. Saori, entendemos los motivos que te llevaron a cometer tales actos. Pero a pesar de ello, rompiste la regla más sagrada de toda Gea. Somos invitados en este mundo. No nos pertenece. Ellos han vivido desde el inicio de los tiempos. Son seres divinos, por más hostiles o tenebrosos que nos parezcan. Lanzó un suspiro y continuó. No puedo evitar decir que me alegra y orgullece como ex guardián que hayas valorado la vida y salvarás a la niña. Pero como monje de este pueblo, no podemos perdonar semejante falta hacia la tierra. Todos callaban y Saori se preparaba para las palabras que seguirían. Saori Minerva, quedas retirada del cargo de guardiana del pueblo amatista, por asesinar a Ushokyu, como así también expulsada del pueblo. Muchos agitaban la cabeza en gesto de aprobación. Solo unos pocos se mostraban aturdidos o tristes por la decisión que los monjes habían tomado. Un sollozo silencioso de una costurera, lágrimas cayendo de la melliza de Yuta, obligada a salir por la emergencia de la situación. Y dos o tres personas más que conocía del pueblo, que entendían el sufrimiento de la guardiana, como así también sus verdaderos sentimientos con respeto a la gente y a cuánto los amaba. Siendo el resto que la juzgaba por verse diferente, sea temor o repulsión, muchos estaban felices por la expulsión de Saori. Los demás guardianes, incluso Yuta, intentaron protestar, pero fueron frenados por la mirada de Yota Radamantis, el capitán. El monje nuevamente pidió silencio y continuó. Pero debido al peligro que se aproxima, se te concederá la estadía en las afueras del mismo hasta que concluya la guerra que tú has provocado. Así devolverás algo, por mínimo que sea a toda esta gente que con tus acciones has perjudicado. Luego de que todo acabe, si continúas con vida, deberás marcharte y nunca volver. Acepto el castigo por mis actos. Daré todo lo que tengo, incluso mi vida si es necesario. No los defraudaré, agregó Saori con el tono más firme que pudo. Dos días habían pasado. Saori se había ubicado bajo un gran cedro a unos cien metros de la entrada del pueblo. Juntaba ramas de las cercanías para poder encender el fuego y preparar la cena. Akira había permanecido con ella en todo momento. Solo se ocultaba en los árboles cuando alguien que no sea Yungrei o Yuta se acercaba. Pero las visitas no eran demasiadas, ya que era mal visto tener interés en una exiliada. Cosa que a la pequeña y al joven no le importaban en lo más mínimo, ya que iban a verla todo el tiempo que podían, al igual que el resto de sus compañeros. Los monjes habían decidido que los guardianes en su totalidad debían permanecer en el pueblo. Se reforzarían las runas en todo el perímetro y se tomarían turnos para la vigilancia dentro del mismo. Saori debía encargarse sola de la protección de la entrada y el mantenimiento de la barrera que la cubría, ya que a pesar de todo no se podía obviar la habilidad y el poder que la joven poseía. En cuanto a la seguridad de las personas, se decidió usar las cuevas de los templos, donde en épocas de antaño se guardaban alimentos y cultivos en caso de crisis, pero al no sufrirlas se vendieron. Se encontraban a muchos metros de profundidad. Al primer aviso, cada habitante sabía a cuál debía dirigirse de entre los tres templos sol y luna, permaneciendo allí hasta que se les ordene lo contrario. Las driadas veían con ojos preocupados a Saori, que con mirada perdida levantaba ramas del suelo. Solía hablar de las bellezas del bosque y de cómo era la vida en el pueblo con estas criaturas, y siempre se tomaba el tiempo para saludarlas. Pero en este día, ninguna de ellas se atrevió a dirigirle la palabra. La pena en el corazón de la joven era tan grande que congelaba las voces de cualquiera que estuviera a su lado. En dos días no había pronunciado ni una palabra. Al retornar a su provisorio hogar, vio como Akira parecía estar armando un refugio hecho de tela impermeable, sostenida por unos palos de metal plegadizo. Se acercó a él para observar lo que hacía, aunque nuevamente sin hablar, pero para Akira esa reacción bastó. Cuando te fuiste, un hombre se acercó y dejó este paquete. Bajé del árbol al ver que se marchaba. Tenía esta carta para, pegada en el frente, extendió su mano hacia Saori. Disculpa por haberla leído, pero tenía las instrucciones de cómo armarla. La carta decía... Saori, creímos que podías estar sintiendo frío al dormir en el bosque. Se me ocurrió la idea de armar una especie de casita de tela para que puedas resguardarte. Se lo conté a Minato. Como artesano, sabía que me ayudaría a diseñarla. Y luego fuimos con Rey para que nos ayude con los fierros. Por mi parte, cosí con todo mi amor para que saliera lo mejor posible. Y es una tela que te cubrirá del agua. Luego de que esto termine, podrás utilizarla en tu viaje. Saori, eres una niña hermosa y valiente. Lloro por ti, pero siempre debes recordar que no estás sola. En este pueblo, un artesano, un herrero, una costurera y muchas personas más te quieren y sufren tu destino. Sakura Rodon